Como este domingo será el final de Game of Thrones, aquí están nuestros tres datos cocteleros sobre la serie. Game of Thrones se lleva el título la serie más cara de la historia, pero ¿sabe cuánto cuesta hacer cada episodio? El presupuesto para cada capítulo es de 15 millones de dólares por encima de series como ER y The Crown que tienen un valor de 13 millones. El estreno de la última temporada se convirtió en el evento más visto en la historia de HBO y entre las series transmitidas actualmente es una de las que tiene más espectadores solo por debajo de Rosen y The Big Bang Theory. La aparición de la taza de Starbucks en el universo de vuestros ya hace parte de una de las embarradas emblemáticas en la historia del cine y la televisión, junto a los huecos de bala que aparecen en la pared de Pulp Fiction y el carro en la batalla de Corazón Valiente.